Los autócratas de Bruselas creen que su misión histórica es llevar seguridad a Europa centralizándola. Pero ninguna nación, sean franceses, polacos o italianos, quiere rechazar su modo de vida, insiste el analista alemán Michael Sturmer. Todos los pueblos quieren mantener sus peculiaridades y es por eso que en las próximas elecciones al Parlamento Europeo los votarán en contra y los euroescépticos serán mayoría, pronóstica Sturmer en su artículo en el diario Die Welt. La identidad europea sí existe. Emana de la diversidad del continente y es su fuerza y su debilidad a la vez. Pero Bruselas no puede ser el responsable de definir qué es lo que debe formar a Europa. No son la Comisión Europea o los consejos de ministros asociados quienes definen qué es la esencia del ser europeo, lo hacen las naciones junto con todas las propias contradicciones que tienen, acentúa el columnista. Europa está en un solo continente, lo que, en teoría debe generar muchos rasgos comunes entre las naciones que lo habitan, pero al mismo tiempo es una colección de islas y penínsulas. Un vistazo a su historia muestra que se desarrolló como si estuviera dentro de una centrifugadora durante muchos siglos, son la competición y las contradicciones y no una concepción ideológica lo que define su cultura, argumenta Sturmer. Siempre cuando surgía unidad de pueblos, no duraba mucho. Desintegraron tanto del imperio de Carlo Magno, como el imperio romano. La gente no quiere rechazar su propia identidad, ni bajo Napoleón ni bajo Hitler, opina el periodista. Europa tiene recursos tanto espirituales como intelectuales. Pero estos recursos no se aumentan en caso de uno mayor gesto ni centralización, este modelo colapsó en todo el mundo hasta un cierto grado. La identidad europea existe, pero hay que concienciarla y, en caso de surgir tal necesidad, protegerla de la comisión, de los consejos de ministros y de la tecnocracia, concluye.